Está demasiado El cenicero está lleno y el paquete está así ¡Epa! Jueves rockero, señoras y señores, bienvenidos a los 15 Mejores. ¡Hola, Blanchito! Hola a todos, arrancamos desde el día jueves, todos juntos del rock. Bienvenidos a los 15 Mejores, amigos. Qué bueno que mañana es viernes. Hoy es jueves, calmados, calmados. El jueves hace un buen sentir viernes, porque sí, soy, qué lindo. Falta un día para el viernes, fin de semana, ya se siente. ¿Escuchaste cómo decían la canción? ¿Cómo decías? La cerveza se calienta. ¿Y qué pasa con la cerveza? Hoy es el día de la cerveza. Vamos a hablar de eso. Se festeja mañana, se festeja el primer viernes de agosto. Es el día del niño, el segundo. ¿El niño? ¿Cuánto? El segundo. Yo un día del niño no sé cuándo es, desde que tengo 10 años. Desde que no te regaló manada. Claro. ¿Cuándo es el niño? ¿Qué niña? Si pagás el monotributo, te dice Suicito González. A veces que tiene casi los 27 años, le siguen dando regalo por el día del niño. Y eso por ser hijo único. ¿Alguna ventaja tenía que tener? ¿Te das cuenta? Es el día del, ¿qué? ¿El hijo? Hoy es el día del hijo. Hoy es el día del hijo. Ah, no. ¿En qué cosas estamos diciendo? Che, a ver, en un rato nos metemos en la consigna, hablamos de cerveza, porque hoy es el día de la cerveza. Al final, esa botella fue ver con moderación, prohibido a su venta menor y dice... Ahí están, entonces es el día de la cerveza, vamos a hablar de eso en arrobaquilomusicatv, que es más por ahí, mirá la consigna. ¡Ay! Muchos fanáticos y algunos detractores, pero no podemos negar que siempre es un... ¿Fanáticos detractores? ¿Hay acá? No sé qué es alguno detractores, ahí me dice la... En el que va en el campo, el tractor y que cosecha. Ah, no es ese detractor. ¿Qué es? Detractor es cuando se comen y se toman todo. Ah, bueno, dale. Entonces va de vuelta. Muchos fanáticos y algunos detractores, pero no podemos negar que siempre funciona como Excusa. Es el día internacional de la cerveza y en los 15 mejores queremos que nos cuentes cómo te llevas con la birra. ¿Te gusta? ¿Cuál es tu tipo? ¿Con qué la acompañás? ¿Cuál es tu tipo? ¿Con quién te tomarías una? Hablamos de todo eso hoy acá en los 15 mejores. A ver, vamos a responder una por una. Acá dice entonces, ¿cómo te llevas con la birra, Cris Bonadía? Tengo una buena relación. En algún momento fue mejor. Hoy la cambié un poco por el vino tinto. Lo engañaste. ¿Lo engañó? Estoy engañando un poco a la birra. De verdad. Tuve mi temporada de birra, primero fue el Fernet y ahora es el vino tinto. Quiero decir algo. Cris hizo que yo tomé un poco más de birra y yo hice que él deje la birra y... Y tomo un poquito más de vino tinto. Es verdad. El Malbec. Che, a ver, ¿qué es detractor? ¿Qué es detractor? ¿En contra de quién? Gaso. Ah, son detractores. Muchos fanáticos y otros detractores. Ese me dice que sí come todo. Che, escuchá, se toman todas las cervezas. Entonces, pará, vamos a darle un nuevo sentido a la consigna. Entonces, hay muchos fanáticos, hay gente que la detesta. Y hay gente que la detesta. Que no le va la birra. ¿De qué lado estás, chabón? Yo la amo. Vos la amás, vos la amás, mirá, acá está la birra. A ver, ¿vos la amás o la viás? Vos la amo. La ama, la ama. ¿Vos, Chico Bencha? Me gusta. Me gusta. Perdón. Yo la amo, yo la amo. Yo, mirá, la tengo toda acá. Y este dice, me gusta. ¿Qué preferís? Una cita. Un trago. Soy más del team de Johnny yo, eh. Sí, sí, sí. Yo prefiero más un traguito, un vinito, más que la birra, eh. Sí. Johnny, la gente está muy loca. Ella, todo. Trago. Todo menos birra. Todo. ¡No! ¿En serio? Se va del estudio. Se va del estudio la detractora. Yo no la tenía, si amas. Lo pensé que birra se tomaba, eh. Hoy es el Día Internacional de la Cerveza. A ver, ya que acá tenemos, perdón, eh, me cruzo por acá. Ya que acá tenemos un fanático de la cerveza. Sí. ¿Hipa? Un poquito de la distancia. ¿Cuál? ¿La apa? ¿Cuál? No, no, la rubia común. No, no, no me vengan con esas cosas raras. Hipa, apa, epa. La honey, la honey que le encanta a Brenchi. Bueno, esa en un lugar específico que voy, sí. Ah, bueno. Montoncito hacen acá. ¿Qué tienen con la honey? ¿Qué es la honey? No sé, alguna mariconía. No, no, censurado. No. No, no, no me gusta. Ese no me gustó. Sí, la honey, bueno, convengamos que cerveza con miel debe ser, ¿no? Sí, es verdad. Es un poquito más suave, es un poquito más dulzona. Me gusta. A mí me encanta la colorada. Sí, ¿no? La colorada me vuelve loco, pero desde pibe. Claro. Que prefiero, antes que la rubia, la colorada. Ok. Ojo, la morocha. Ok. Decime que te gusta la morocha, por favor. Me encanta la morocha. ¿Estás hablando de la colorada de la rubia? ¿La morocha o qué? La morocha es mi preferida. Ah, menos mal. Che. La morocha tiene una potencia, la morocha. Claro. La morocha es la preferida de escriban adiante. Tiene un cuerpo la morocha que las otras no. Claro. Bueno, yo te voy hablando de la cerveza. Se ponía celosa de la cerveza, ¿ves? Me toque. Che, escuchá. Pará. La morocha, no tenés que dejar que se caliente demasiado. No sabía ni que sentía la cerveza morocha. ¿Viste, verdad? No dejé porque después se pone un poco medio intomable si está un poco tibia, caliente la morocha. Porque es pesa, ¿ves? Para mí la morocha no es para una cita y tomar algo. Porque te pones a charlar y se te calienta la cerveza. Claro. Y no va la cerveza caliente, entonces. No va la cerveza caliente, no, para nada. Pero sí va la cerveza morocha para cocinar, por ejemplo. Claro, la has usado. Claro. Una bondiola de la cerveza negra, ¿ves? Una bondiola de la cerveza, ¿te hacés? Me he comido hambre hasta ahora, sí. Está bien, para alguna carne va bien, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿con quién te tomarías una birra? Puedes ser algún artista y lo contás en arrobaquiromusica.tv. En un rato empezamos a leer a todos, ¿ok? Con José María Listorti me tomaré una birra. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Le gustó o no le gustó? Le pregunto. No, pará, José María Listorti me parece que no puede ser una charla con José María Listorti, porque te tiran chistes en toda la conversación. Es que esa es la ilusión que tenemos nosotros que no nos conocemos en persona. Claro. Pensás que está haciendo todo el tiempo... Y no, el tipo es un tipo normal que habla y que eso es medio un personaje, ¿o no? ¿Cómo será Cris Manadía si se va a tomar una birra con él? ¿Eh? ¿Será que es así todo gritón como lo ves acá en los 15 mejores? Sí. Él es así, es que yo soy un poco así, es verdad que soy un poco así. Che, arroba quiero música TV, se mandan a través de nuestras redes sociales. Estoy un poco incómodo con el pelo, son los primeros dos días.